Hola, soy José Carlos Dorado y junto con mis compañeros Esperanza, Felipe e Íñigo, vamos a hablar sobre el PAI de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el proceso final de muchas enfermedades que tiene una prevalencia que va aumentando con los años y va a seguir aumentando porque la supervivencia ha mejorado bastante, aunque la incidencia está estabilizada. Tiene una elevada mortalidad, un 50% a los 5 años y la mitad de estas personas que fallecen por insuficiencia cardíaca lo hacen por muertes súbitas y el resto por otros tipos de fallos cardíacos refractarios. Se han realizado muchos avances, sobre todo en el diagnóstico con la genética, la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca y el uso de los biomarcadores como los pestidos natriuréticos y también en la terapéutica, tanto farmacológica como no farmacológica intentando centrarse en cuándo utilizar los dispositivos como el desfibrilador autoimplantable o la terapia de resincronización cardíaca. A pesar de estos avances, hay algo que estamos haciendo mal porque no se ve suficiente mejora como la que se esperaba. Por lo tanto, deberíamos intentar hacer una estratificación pronóstica de la insuficiencia cardíaca en la consulta, incorporar de manera rápida a la práctica clínica cualquier nueva modalidad terapéutica, incluso antes de saber en qué subgrupos utilizarlo y seleccionar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en los que la implantación de dispositivos desfibriladores y resincronizadores sea realmente costo efectiva. El país es el conjunto de actuaciones coordinadas por un equipo multidisciplinar para identificar las personas con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, estableciéndose un diagnóstico precoz y medidas terapéuticas de cuidado y un seguimiento necesario para el mantenimiento de la salud, la mejora de calidad de vida y la prevención de complicaciones. Los límites de entrada son las personas que consultan con síntomas y signos compatibles con sospecha de insuficiencia cardíaca, como puede ser la disnea, la fatiga, el edema pulmonar o periférico, oliguria, etc. Los pacientes con un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca y las personas asintomáticas a las que se les identifica una disfunción sistólica. Mientras que los límites finales, es decir, los que no permiten la entrada al país, son la no confirmación del diagnóstico de insuficiencia cardíaca y la remisión a este paciente a la unidad de trasplante cardíaco. Las expectativas del país debe establecerla cada centro de actuación y en el momento de implantarlo se revisarán para ver cuáles se pueden ampliar o mejorar. La descripción general incluye el quién realiza el PAI, es decir, todo el personal médico, enfermeros, celadores, que va a realizar tanto la terapéutica como la diagnóstica, que incluye la recepción de la persona, la valoración inicial con una esterificación, terapéutica, diagnóstica, cómo se va a realizar y a lo largo de cuánto tiempo. Bueno, lo primero de todo es la recepción de la persona. Habrá tres códigos identificativos, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y NUSA. Luego habrá un procedimiento normalizado para la identificación de la persona por contacto telefónico. Esto se registrará en la historia de salud y se informará de todos los procedimientos y el acceso y todas las dudas que tenga el paciente. El segundo paso es la valoración inicial. Por supuesto se verificará la identidad de la persona, se seguirán unas medidas generales de higiene y después empezaremos ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca, primero con la historia de salud, orientada sobre todo a encontrar factores de riesgo, comorbilidades y empezaremos por la exploración clínica, sobre todo siguiendo los síntomas y signos habituales de la insuficiencia cardíaca. Realizaremos un electro e investigaremos el nivel de dependencia del paciente. En la valoración inicial solicitaremos los estudios complementarios iniciales, además del electro, una radiografía de tórax, una analítica básica con una bioquímica hepática, lípidos y hormonas tiroideas y se valorará pedir el PROBNP. Además con esto intentaremos clasificar la insuficiencia cardíaca según la clase funcional de la Nija. Y para finalizar en la valoración inicial también deberemos iniciar un plan terapéutico inicial, dieta y ejercicio, yecas y si es necesario diuréticos como veremos más adelante. Además todo esto va encaminado a que el paciente conozca su enfermedad, sepa cuidarse de sí mismo, tenga una conducta de adhesión al tratamiento, para ello se informará a él y a los familiares que estén implicados y interesados en el cuidado y seguimiento de la enfermedad. Para ello recibirá un informe con el motivo de consulta, las pruebas complementarias que se han realizado y con todas las citas que tengan un futuro. Además se garantizará que haya una buena comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria. Por último todo ello quedará registrado en la historia clínica del paciente. Obviamente durante la valoración inicial tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente y si presenta cualquiera de todas estas circunstancias que presente inestabilidad se ha trasladado a urgencias hospitalarias. Este es un apartado que va enfocado a los profesionales de los laboratorios clínicos y de técnicas de imagen que vuelve a incidir en la importancia de verificar la identificación, llevar unas medidas de higiene, un procedimiento normalizado de trabajo y la claridad de información para las familias. Posteriormente habrá que hacer una revaluación clínica del paciente valorando los resultados, los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca después de haber puesto el tratamiento inicial y ante la sospecha fundada en la insuficiencia cardíaca se solicitará una evaluación clínico-ecocardiográfica. Se modificará el tratamiento según la situación clínica del paciente y se intentará conciliar para evitar las potenciales interacciones. Por supuesto se gestionará la cita para la ecocardiografía y se informará al paciente y a la familia. Recibirá el informe, como hemos dicho, se seguirá intentando que haya una transmisión de información entre atención primaria y hospitalaria fluida y se registrará todo en su historia de salud. Este apartado de evaluación clínica va dirigido al personal médico y de enfermería de cardiología. Deberían verificar la identidad del paciente, llevar las medidas generales de higiene y realizar la ecocardiografía con mayor o menor urgencia según el estado del paciente. Una vez que se confirme la insuficiencia cardíaca tendrán que clasificar según la fracción de inyección, deprimida o preservada, según la clase funcional de la anija y según la etiología isquémica o no isquémica. Una vez tenemos confirmada y clasificada la insuficiencia cardíaca debemos optimizar el tratamiento. Como bien sabemos, todos los pacientes deben tener un yeka o un arados en caso de que tenga intolerancia al mismo asociado con un metabloqueante en cuanto a su situación sea estable. El uso de anti-aldosterónico se recomienda además en todos los pacientes que tengan una sintomatología persistente y una fracción de inyección por debajo del 35%. El añadir digoxina también puede ser una opción en pacientes que tengan persistencia de síntomas y una fracción de inyección por debajo del 45% a pesar de tener un tratamiento óptimo con lo previo. Por supuesto, ya sabemos, diuréticos se deben usar ante la presencia de disnea o edemas y si además de la insuficiencia cardíaca el paciente tiene una fibrilación auricular también hay que considerar la anticoagulación. El plan terapéutico además siempre tiene que ir asociado del cambio de estilo de vida asociando deporte, dieta y deshabituación de hábitos tóxicos. Después de todo se valorará realizar alguna exploración complementaria adicional como comentaremos en el anexo 6 y se gestionará la intervención por la enfermera gestora de casos en los casos indicados como comentaremos también en el anexo número 8. Y luego esto es lo que ya conocemos se informará al paciente y a los familiares se dará el informe único se seguirá teniendo una transmisión de información entre atención primaria y hospitalaria y quedará todo registrado en su historia de salud. Durante el seguimiento compartido por medio de un equipo multidisciplinar se verá el control evolutivo del paciente y durante este seguimiento se planteará la intervención antitabaco calcular el riesgo vascular la existencia de comorbilidades los síntomas y síntomas de insuficiencia cardíaca se estimará la clasificación de la anija respecto a su control previo se revaluará con un electrocardiograma se pedirá una radiografía de toras al menos una vez al año y una evaluación analítica con un control periódico de la función renal de la hemoglobina y en función de cómo esté el paciente los pétidos natriuréticos y se valorará cómo es la respuesta y adherencia al tratamiento si tiene algún efecto secundario o alguno de los tratamientos nuevos y se ajustará al tratamiento de mantenimiento y como es lógico si el paciente que está en seguimiento por atención primaria ha presentado un mal control de los síntomas o no en estabilización clínica se considerará la remisión a atención hospitalaria para valorar y ajustar el tratamiento durante este seguimiento se tendrán que ir dando citas de seguimiento y de control y informes de todas las consultas de seguimiento para que haya una buena transmisión entre atención primaria y hospitalaria y por supuesto todo quedará registrado en la historia de salud En cuanto a las competencias que tenemos a la hora de abordar la insuficiencia cardíaca es fundamental una educación correcta para toda la población la labor de todo personal sanitario verificar el correcto registro de datos personales y realizar una identificación inequívoca detectar a tiempo los factores de riesgo cardiovascular asegurar una conciliación médica favorecer un uso seguro de la medicación dispositivos, medidas, cuidados, etc detección de las personas frágiles precoz para poder abordarlas de la mejor manera posible y realizar actuaciones educativas que favorezcan la independencia del paciente y la familia desarrollar medidas de apoyo a la familia realizando una valoración integral del paciente y su familia enfatizando en su nivel de independencia y capacidad de afrontar la situación e identificar al cuidador principal en los pacientes que lo requieran para asegurar un cumplimiento idóneo de las medidas orientar al ciudadano informar de las opciones terapéuticas que existen respetando su decisión, privacidad y derecho a la intimidad del paciente asegurar una atención personalizada teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente y de su familia valorar y registrar el nivel de dolor para anticiparnos y prevenir su aparición o atajarlo de manera rápida e informar sobre el uso de derechos de segunda generación es decir, plazas de respuesta voluntades anticipadas, etc. La entrevista clínica y la comunicación con el paciente y la familia es fundamental deben recibir información clara y precisa y adecuada a su nivel se debe informar sobre los factores de riesgo que desembocan en insuficiencia cardíaca efectos secundarios de medicación informar a las personas vinculadas al paciente en caso de que este carezca de capacidad para entender ver la información que le damos y proporcionar la información de manera adecuada sobre el traspaso de pacientes entre unidades, profesionales, etc. para una adecuada continuidad de asistencia Las tomas de decisiones clínicas diagnósticas y terapéuticas se realizan tras una evaluación clínica correcta solicitando las pruebas diagnósticas que requiéramos para establecer de manera más correcta posible un juicio clínico hay que identificar cuando se produce una descompensación aguda y poner medidas para estabilizarla hay que poner en marcha mecanismos para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca definir la etología y el tipo de disfunción ventricular realizar intervenciones nutricionales y farmacológicas adaptadas a cada paciente y dirigidas al control metabólico y de los factores de riesgo asociados Para una correcta continuidad asistencial es necesario realizar alta y garantizar transmisión de información entre los profesionales una alta planificada en pacientes frágiles realizar esfuerzos en intervenciones educativas adaptadas a la situación del paciente asegurar conciliación de la medicación activar procedimientos multidisciplinares como evaluación, tratamiento, revisiones revisiones del paciente hasta un control estable activación del PNT para recastar pacientes que no completan el seguimiento e implicar a la familia en el cumplimiento terapéutico y los cambios de hábitos En cuanto a los recursos y unidades de soporte específico debemos tener en cuenta que el equipamiento para las exploraciones necesarias es decir, electrocardiograma ecocardiografía Doppler instrumentación de exploración cardiovascular monitores, defibriladores pulsión simetría equipos de ventilación invasiva y no invasiva deben cumplir las especificaciones técnicas conforme a normas armonizadas según la normativa 9342 que incluye revisiones periódicas renovación tecnológica de los equipos y reposición de material Bueno, continuando con la explicación que han dado mis compañeros me presento soy Esperanza Alaminos residente tercer año del Centro de Salud Esperanza Macarena y nada llegamos al punto 8 del PAI que consiste en una representación gráfica del mismo esto nos permite visualizar tanto los objetivos como los fines del programa y el proceso asistencial de insuficiencia cardíaca Bueno, esta representación se trata de un gráfico que nos permite observar el proceso clínico asistencial de la insuficiencia cardíaca desde que el paciente contacta tanto con el servicio de emergencia 0,61 o 112 o con el médico de familia a través de atención primaria se valora y se analizan y se observan que tiene síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca pasaría si es necesario a un plano de atención hospitalaria en el que se completan el resto de pruebas complementarias que no se pueden realizar en un centro de atención primaria y una vez realizado el diagnóstico y establecido el tratamiento si el paciente una vez recuperado se continuaría la asistencia en atención primaria de nuevo a través del médico de familia este seguimiento es compartido y junto con enfermería revisiones por especialistas si es necesario y ajustes de la medicación todo este gráfico indica que existe una continuidad asistencial tanto para el paciente como para la familia en estos procesos bueno en este otro diagrama vemos de forma visual también el proceso de la insuficiencia cardíaca el objetivo de esta representación gráfica es que quede claro el fin y los objetivos del PAI y por tanto se refleja el qué el cómo el cuándo el dónde y el quién debe ir realizando cada función y qué es lo que se debe llevar a cabo el siguiente punto a destacar son los indicadores que son aquellos ítems en los que nos tenemos que fijar para evaluar en caso de que exista una insuficiencia cardíaca bien de todos los indicadores que existen en el proceso de insuficiencia cardíaca nosotros aquí hemos resumido los 10 principales el primero de ellos sería recoger en la historia clínica del paciente la etiología la causa de la insuficiencia cardíaca el segundo en principio hay que indicar la clasificación funcional de la anija esto quiere decir más adelante lo vamos a repasar los distintos grados que existen de la tolerancia al esfuerzo que el paciente presenta o no el tercer ítem que habría que valorar sería una determinación analítica donde se valora hemoglobina urea creatinina y algunos electrolitos como sodio y potasio pues son marcadores pronósticos también hay que tener en cuenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y para ello se realiza una ecocardiografía por otro lado otro de los ítems a tener en cuenta en este proceso de insuficiencia cardíaca es el tratamiento si el paciente está tratado o no con IECAS pues a excepción de que el paciente sea intolerante o tenga algún tipo de contraindicación para ello todos los pacientes que están diagnosticados de insuficiencia cardíaca sistólica tienen indicación de tomar IECAS además se debe valorar y realizar un bloqueo del eje reniangiotensina mediante tratamiento con IECAS o con ARA2 también es importante y otro ítem a tener en cuenta que el paciente esté tratado con beta bloqueante si está diagnosticado una insuficiencia cardíaca sistólica el octavo ítem para analizar sería en caso de que el paciente presente una insuficiencia cardíaca y una fibrilación auricular conjunta tendría indicación de estar anticoagulado y por último el noveno y el décimo ítem son valores pronósticos marcadores pronósticos y reflejan o recogen la mortalidad intrahospitalaria en aquellos pacientes que son ingresados por un proceso de insuficiencia cardíaca descompensado y también miden la tasa de reingreso tanto al mes como a los tres meses esto además nos permite hacer una comparación intercentros para ver cómo se está abordando el proceso de insuficiencia cardíaca en unos hospitales o en otros la hoja de ruta del paciente es una herramienta de información para el paciente y su familia donde se recoge el qué cómo dónde cuándo del proceso asistencial integrado aquí tenemos un ejemplo hay que diferenciar entre diagnóstico sindrómico que establece el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca el diagnóstico fisiopatológico que permite diferenciar entre fallos sistólicos o diastólicos el diagnóstico etiológico que identifica la causa de insuficiencia cardíaca y los factores precipitantes y el diagnóstico funcional que establece la gravedad de insuficiencia cardíaca según la tolerancia al esfuerzo para lo cual se utiliza la clasificación funcional de la anija la cual tenemos aquí para esto tenemos diferentes herramientas como son la valoración clínica que debe incluir una anárnesis y una exploración física con especial atención a signos congestivos o de perfusión y exploraciones complementarias básicas como un electrocardiograma radiografía de tora analítica de sangre con bioquímica y determinación de pérdidos natriuréticos y una valoración ecocardiográfica para confirmación diagnóstica y valorar la función ventricular identificar la etiología en la mayoría de casos y detectar cardiopatías corregibles todo esto condensa en los criterios diagnósticos de Framingham que tenemos en la diapositiva este es el esquema que debemos seguir primero una anárnesis completa en la que veamos los factores de riesgo una exploración para ver los signos y síntomas exámenes complementarios que nos ayuden a llegar al diagnóstico y por último la ecocardiografía Doppler para la confirmación diagnóstica y estadificación aquí tenemos los marcadores pronósticos que pueden ser clínicos analíticos electrocardiográficos radiológicos hemodinámicos o ecocardiográficos todo ello viene recogido en el esquema explicado en la diapositiva anterior dentro de las pruebas diagnósticas tenemos las pruebas de laboratorio que deben incluir un hemograma electrolitos sérico urea creatinina sérica perfil lipídico una tasa de filtración glomerulana estimada utilizando las diferentes fórmulas para intentar detectar la insuficiencia cardiorrenal la glucosa prueba de función hepática extensión de función tiroidea y analítica de orina se deben intentar incluir los biomarcadores en la insuficiencia cardíaca pero no todos ya que los neurohormonales no aportan información diagnóstica ni pronóstica las troponinas pueden tener un valor pronóstico adicional buscando un infarto o daño cardíaco debido a la sobreestimulación neurohumoral inflamación o apoptosis y ahí la determinación de péstido natriurético de tipo B en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca sí que es importante ya que tiene un valor predictivo negativo bastante elevado es decir que si no están presentes lo más probable es que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca un estudio ecocardiográfico tiene realmente mucha utilidad en el diagnóstico y estadiaje de esta enfermedad ya que sirve para el diagnóstico de cardiopatía de base valoración de la función sistólica en pacientes sintomáticos y asintomáticos la valoración de la función diastólica y como determinante pronóstico en base a la fracción de eyección el grado de hipertrofia y la dimensión de la aurícula izquierda en cambio no debe hacerse de rutina ecocardiografía sucesiva exclusivamente cuando haya un empeoramiento clínico no justificado y haya o sea candidato a trasplantes cardíacos el anexo 4 trata sobre la insuficiencia cardíaca sística el tratamiento farmacológico objetivo y para prevenir la enfermedad y reducir síntomas ingresos y mortalidad la asociación del estado bloqueante y IECA o a la 2 está recomendada en todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor del 40% para reducir el riesgo de muerte por hospitalización por insuficiencia cardíaca las dosis pues comenzar de manera progresiva hasta llegar a una dosis óptima efectos adversos de los IECA por ejemplo de todo hipotensión insuficiencia renal hiperpotasemia angiodema contraindicada en caso de angiodema esternosis bilateral de arteria renal concentración serica de potasio superiores a 5 y esternosis aórtica severa beta bloqueante pues tiene como efecto a ver hipotensión emperamiento de insuficiencia cardíaca o bradicardia y está contraindicado en pacientes con asma bloqueo B de segundo o tercer grado y bradicardia sinusal menor de 50 a 10 por minuto antagonistas de la aldosterona espinaloctono y esplerenona que pueden producir hiperpotasemia emperamiento interfunción renal y ginecomastia y estarían contraindicados en caso de concentración serica de potasio superiores a 5 de creatinina superiores a 220 micromoles litros tratamiento concomitante con diuréticos agarradores de potasio tratamiento concomitante con AINE o inhibidores de las COS2 seguimos con el tratamiento farmacológico los agarrados que tienen los mismos efectos adversos que los viecas y las contraindicaciones pues concentraciones sericas de potasio superiores a 5 o de creatinina superiores a 220 micromoles litros tratamiento concomitante con diuréticos agarradores de potasio tratamiento concomitante con AINE o inhibidores de las COS2 y tratamiento con alta dosis de IECA o una combinación de IECA o agarrados en cuanto a otros tratamientos como pueden ser los diuréticos tenemos numerosos diuréticos diuréticos de LASA como furosemida vomitanida torasemida diacida vendromofrenadina hidroclorotiacida o diuréticos agarrados del potasio como espironolatona plenona amilorida o el trientareno otros tratamientos a tener en cuenta son la ibabradina hidralazina y dinitratodis absorbida cuyos efectos adversos pueden ser hipotensión sintomática astragia dolores musculares pericarditis pleuritis erupción cutánea y fiebre y la digosina que puede producir bloqueo sino auricular auriculoventricular arritmias adriales y está contraindicado en caso de bloqueo de segundo o tercer grado o síndrome de pre-excitación en cuanto a las modalidades terapéuticas no farmacológicas tendríamos el DAI cuyas indicaciones en prevención secundaria es en arritmias ventriculares con inestabilidad hemodinámica con buena expectativa de vida superior a un año o en prevención primaria en caso de pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática como fracción de eyección menor del 35% a pesar de un tratamiento óptimo superior a 3 meses la terapia de resincronización o la rehabilitación cardíaca el anexo 5 trata sobre la insuficiencia cardíaca diastólica es un síndrome caracterizado por síntomas y signos de fracción de eyección normal en principio no precisa demostración objetiva de datos de disfunción diastólica para su diagnóstico cabe aclarar que en la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca asistólica aparece disfunción diastólica y siendo la mayoría de causas de esto transitoria las principales causas de disfunción diastólica son la hipertensión arterial la cardiopatía isquémica y el corazón senil la prevalencia de disfunción diastólica es aproximadamente de un 27,3% la insuficiencia cardíaca diastólica oscila entre el 33 y el 74 y aproximadamente el 50% de los ingresos hospitalarios presentan una fracción de eyección normal la insuficiencia cardíaca diastólica tiene una mortalidad anual en torno al 8% similar a la asistólica y según el consenso europeo para definir insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal hacen falta tres criterios si no hay síntomas de insuficiencia cardíaca fracción de eyección normal y volumen telidiastólico indexado menor de 97 ml por metro cuadrado y evidencia de disfunción diastólica la ecocardiografía juega un papel fundamental sobre todo en datos morfológicos medidas de presiones pulmonares y medidas de flujo en el papel el papel de los péstidos nodriuréticos es de utilidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca diastólica aunque no sirve para distinguir entre una y otra en cuanto al tratamiento se basa fundamentalmente en el control de la hipertensión arterial de la frecuencia cardíaca en pacientes con FA y control de síntomas con gestivos con evidencia en clase 1 revascularización coronaria si influyera en la insuficiencia cardíaca diastólica con evidencia 2A y en restaurar el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular y utilización de beta bloqueantes y ECAS o ARA2 con una evidencia 2B Dentro de las exploraciones complementarias adicionales una prueba muy interesante es la prueba de esfuerzo o ergospirometría está indicada porque es una evaluación objetiva de la capacidad de ejercicio del paciente además nos permite distendir la disnea si es de origen cardíaco o respiratorio para valorar los pacientes que puedan ser tributarios en trasplante cardíaco para determinar la intensidad de entrenamiento o una rehabilitación cardíaca o para evaluar síntomas durante el esfuerzo otra de las pruebas que se utiliza muy comúnmente es el Holter de 24 horas indicada fundamentalmente en pacientes con síntomas que sean compatibles con arritmias o los que queramos valorar la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular y en otros casos que se dejan aquí indicados también es muy útil el uso de la resonancia magnética cardíaca para evidenciar la inflamación infiltración de la pared de las cicatrices en pacientes con infarto miocarditis o pericarditis y para ver miocardiopatías enfermedades infiltrativas y de depósito además es una prueba no invasiva que tiene indicación en la utilización en miocardiopatía en cardiopatía isquémica o en terapia de resincronización cardíaca el TAC a pesar de aportar radiación en contra de la resonancia magnético es muy superior a esta a la hora de valorar las arterias coronarias y es muy utilizado para realizar coronagrafías de manera no invasiva el estudio de viabilidad miocárdica se puede hacer bien por ecografía de utamina ESPET resonancia magnética o TAC y medios de contraste y es útil para valorar la posibilidad de revascularización o trasplante según la adecuación de las arterias de cada paciente otras pruebas son la ventriculografía isotópica pruebas invasivas coronagrafías o cateterismo cardíaco derecho también procedimientos de revascularización o biopsias endomiocárdicas la insuficiencia cardíaca es tremendamente incapacitante a los pacientes que la sufren tanto desde el punto de vista físico como mental además va agravada si está asociada a otros trastornos crónicos como el EPOC o la artritis uno de los criterios más importantes para determinar la calidad de vida de estos pacientes es la frecuencia de reingresos muchas veces con una buena adhesión terapéutica evitamos estos reingresos es por tanto que la línea de potenciación de autocuidados es muy importante en estos pacientes y enfermería orientará a los cuidados a la capacidad de adaptación tras el diagnóstico para que el paciente conozca bien su enfermedad y que haga un correcto cumplimiento de su tratamiento en esta diapositiva se detallan con mayor profundidad estos cuidados de enfermería en insuficiencia cardíaca como habíamos comentado previamente en la presentación habrá algunos casos especiales de pacientes que se beneficien de una valoración por la enfermera gestora de casos bien sea por cansancio del ruido del cuidador o aislamiento social afrontamiento familiar incapacitante una mala adhesión al tratamiento o un manejo inefectivo del mismo aquí se detallan en estas tablas una serie de criterios en tres tablas y según los cuales se van sumando unos puntos si cumple criterios se derivaría para una valoración por la enfermera gestora de casos en este apartado se da información al paciente sobre qué es su enfermedad cuáles son las causas más frecuentes que la causan y qué puede hacer él para mejorar su situación por ejemplo en un decálogo con consejos útiles acerca de alimentación ejercicio evitar hábitos tóxicos control de tensión arterial los fármacos que pueden ser perjudiciales la importancia de la vacunación y detectar precozmente los signos o síntomas de alarma por los que consultar se facilitan también dietas para la alimentación y tablas con por ejemplo alimentos con alto contenido en sal que deben evitar y se da además más información y enlaces web para que puedan consultarlos online o por aplicaciones de teléfono 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 de teléfono